Aurora de rosa En amanecer Nota melosa Que vivió el violín No delezco insomnio No vivió el amor Así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión Así vas tú En mi corazón Así eres tú En mi inspiración Madero De nave que naufragó Viedra Rodando Sobre sí misma Alma doliente Vagando a solas De playas Olas Así soy yo La línea recta Que convergió Porque la tuya Al final Vivió Ay cariño Madero de nave que naufragó Viedra Viedra Porque la tuya Al final Vivió Alma doliente Así soy yo Porque la tuya Al final Vivió Yo fui tu eterno Enamorado Y tú Mira como pagas mi amor Alma doliente Alma doliente Alma doliente Así soy yo Porque la tuya Porque la tuya Al final Al final Vivió Porque la tuya Al final Vivió Porque la tuya al final vivió